Mi inicio con la Eclipsis Múltiplef me cogió con el coronavirus. Me tenían que hacer visita en abril, me hicieron todas las pruebas y me diagnosticaron con la enfermedad, ahora hace dos años. A partir del brote y mirando para atrás, vimos que durante el posparto yo tuve una depresión bastante grande y me duró bastante. No fue una depresión posparte los seis meses, sino duran el tiempo, vacía tres, cuatro años. Mucha frustración, muchos, muchos, muchos nervios, llorar, cada dos por tres era lloro. El parecer que nadie te ayuda, el que está sola. Cristina vino aquí al hospital de día. Yo la conocí en febrero del 2021 y ella venía triste, venía con apática. Ella decía que no tenía, sentía que su vida no tenía sentido, que no podía disfrutar ni de su hija ni del trabajo, que sentía una sensación también de vacío. A medida que evolucionó la terapia, ella estaba mucho más tranquila. Su nivel de ansiedad disminuyó. También mejoró toda la gestión del trabajo. Al cambiar de trabajo ves que tú sí que vales, miras para atrás y empiezas a ver que no es verdad, que no estaba sola, que ahí está tu marido, tu familia. Su enfermedad también la gestionaba bastante mejor. Sentía pues menos tristeza, menos ansiedad. Había aprendido también a acalmarse. Yo llegué que no sabía ni quién era. Llegué que no tenía ilusión para nada. Todo lo que me había gustado anteriormente no me gustaba. Y gracias a todas las sesiones y todo, y vuelto a empezar un poco al principio de obligación y ahora es que necesito esos ratos para intentar hacer mis hobbies. Después he nacido mi segundo hijo. Muy contentos de tener a Yeo. Al menos yo ahora sé gestionar lo que anteriormente no supe. Sé pedir ayuda que antes no pedía. Incluso en el trabajo ya sé derivar el trabajo, no comérmelo todo yo. Para mí una parte de la más importante es para poderlo explicar es primero asumirlo. Entender lo que te pasa, lo que tienes y decir lo que tienes sin tener miedo. Es un proceso muy largo, cuesta, pero llega el momento. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.